en el sector de la zona 6 de la ciudad de Guatemala tras el ataque contra un hombre. Jensi, vamos con la información. Adelante. Buenas tardes, el ataque ocurrió en la 20 avenida y tercera calle de la zona 6 capitalina. El hombre aún se encuentra precisamente acá en la escena, supuestamente él era un piloto de taxi, sin embargo esto es una versión que vamos a estar investigando, pero me encuentro con Omar Valle, portavoz de Cuerpo de Bomberos Municipales, que nos comentará Omar de esta persona fallecida. Gracias, así es. Esta persona de género masculino de 25 años quedó fallecida en el lugar dentro del vehículo Versa, Nissan Versa de color gris con placas 859 HDX. Hasta el momento se acercó Miguel Vélez, quien indicó ser con cuño y lo identificó como Cristian Alexander Pivaral de 26 años. Esta persona presentaba varias heridas de proyectil de arma de fuego en diferentes partes de su cuerpo, principalmente en su rostro. Muchísimas gracias Omar, según indicaron algunos socorristas, esta persona tenía prácticamente el rostro destrozado a causa de las heridas provocadas por las balas. La versión preliminar que se maneja es que dos hombres que se conducían a bordo de una motocicleta con apariencia de pandilleros, lo empezaron a perseguir específicamente desde el otro lado de la calle, desde esa vía que usted está observando en estos momentos en su pantalla. Ellos le dispararon desde ese punto y él con las heridas de bala perdió el control del vehículo e impactó precisamente con la pared de esta casa, de este negocio. De momento se desconocen cuáles fueron las causas de este crimen, pero como lo indicábamos al inicio, algunas versiones detallan que este hombre se dedicaba a brindar el servicio de taxi. Se desconoce si se trata de un taxi pirata o bien del servicio de taxi por medio de plataformas digitales. Los hombres se dieron a la fuga, según indicaron las personas, y de momento se está haciendo un rastreo en esta área por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil para poder ubicar a los presuntos sicarios. De momento tome mucha precaución si usted tiene previsto transitar sobre la 20 avenida y tercera calle de la zona 6 capitalina, porque debido a este ataque armado, el tránsito se ha tornado complicado en este sector. Aún se está a la espera de que acudan los fiscales del Ministerio Público para hacer el cierre correspondiente e iniciar a recabar los indicios suficientes para iniciar con las investigaciones. Es así como queda el vehículo de esta persona que fue atacada a balazos. Vemos que cómo queda, por ejemplo, en la parte de adelante prácticamente este vehículo quedó destrozado. Luego del choque que se originó tras el ataque armado, vemos que incluso hay manchas de sangre en el suelo, específicamente del lado de la puerta del piloto, hay algunos rastros de sangre y de momento están los agentes de la Policía Nacional Civil ya en el lugar también, ya se ha acordonado parte de esta área. Entonces, les reiteramos que se trata de un hombre de 26 años de edad quien murió asesinado a balazos acá en la 20 avenida y tercera calle de la zona 6 capitalina. En cámara, Werner Álvarez con este reporte. De regreso a Estudios Centrales. Yensi, por supuesto, son imágenes impactantes que se generan desde la zona 6 capitalina. Ya observamos el despliegue de las autoridades acordonadas en el área y el Ministerio Público tendrá que realizar ese trabajo de investigación. Ahora bien, hablemos de esos daños colaterales. ¿Se ha logrado determinar si habían personas en esa residencia? ¿Se trata de un local comercial? ¿Cuál es el impacto vehicular que se percibe en esos sectores? Diana, por ejemplo, lo que hemos logrado ver en este negocio es que estaba cerrado al momento del impacto. Vemos que chocó precisamente en contra de una de las paredes del lugar. No habían personas, por ejemplo, transitando por el lugar que hayan podido resultar lesionadas y afortunadamente no se registró algún tipo de accidente de tránsito luego de que esta persona condujera su vehículo a pesar de estar herida de bala y luego pues quedar en ese punto luego de ese ataque armado. Como ya lo indicaba en el enlace, pues sí se ha generado complicaciones en el tránsito vehicular sobre específicamente la 20 avenida y tercera calle de la zona 6. Hay personal de la Policía Municipal de Tránsito ya regulando la situación vehicular en este punto porque recordemos que esta es una de las vías más transitadas específicamente de la zona 6 capitalina ya que acá pues muchos vehículos se incorporan por ejemplo al puente Belice. Es por ello que las autoridades están realizando los desvíos correspondientes y acá hay que destacar algo muy importante Diana y es que a esta hora se encuentra así el tránsito pero recordemos que al momento de que vengan los fiscales del Ministerio Público ellos decidirán si realizan algún cierre adicional por lo que la situación del tránsito sí se podría complicar tras este ataque armado. Tras esta información completamente en directo de lo que sucede en la zona 6 tras el asesinato de esta persona que iba a bordo del automóvil que usted tiene en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!